Tema para un tapiz El general tiene solo 80 hombres y el enemigo 5.000 En su tienda el general blasfema y llora Entonces se escribe una proclama inspirada Que palomas mensajeras derraman sobre el campamento enemigo Doscientos infantes se pasan al general Sigue una escaramuza que el general gana fácilmente Y dos regimientos se pasan a su bando Tres días después el enemigo tiene solo 80 hombres y el general 5.000 Entonces el general escribe otra proclama Y 79 hombres se pasan a su bando Solo queda un enemigo Rodeado por el ejército del general que espera en silencio Recurre la noche y el enemigo no se ha pasado a su bando El general blasfema y llora en su tienda Al alba El enemigo desembaina lentamente la espada Y avanza hacia la tienda del general Entra y lo mira El ejército del general se desbanda Sale el sol Tema para un tapiz De Julio Cortaza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!